¡Bienvenidos a Yans al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ! Hoy estamos con el nuevo personaje, el nuevo DLC de Dragon Ball FighterZ, en este caso el personaje de Broly, y atención porque hay varias cosas que enseñar en Dragon Ball FighterZ. Para eso necesito que le deis al botón de like, porque vamos a mirar las habilidades de este señor Broly y la escena final. Primero que todo, en este vídeo creo que vamos a realizar la escena final, porque creo que puede estar bastante bien, puede ser bastante atrevida la escena y puede ayudar bastante, pues bueno, pues a ver algo parecido, creo que me han, por lo que me han comentado, que es muy similar a la película de Dragon Ball Super Broly, así que ¿qué os parece si empezamos con este pedazo de gameplay? Como siempre digo, Yans, darle al botón de like, suscribiros al canal, si no lo estáis, porque esto empieza. ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse! Bueno, no, Xenoverse no, Dragon Ball FighterZ. ¡Bien, chicos! Antes de comenzar el vídeo, me gustaría deciros que he subido hace un par de días un vídeo que se llama El juego perfecto de Dragon Ball. Me gustaría que lo miraseis, porque voy a empezar a leer los comentarios y creo que está bastante bien. Bien, en primer lugar, pues bueno, pues tenemos a Broly, obviamente. Eh... personalizar... vale, perfecto. Editar equipo no, tarjeta de luchador... seleccionar personaje de sala. Bien, pues bueno, tenemos aquí a Videl y todo eso, esto no lo tenía. Pero aquí tenemos a el señor Broly, con varios trajes bastante, bastante guapos. El número 12, me encanta el traje número 12. Eh... tenemos varios trajes de aquí, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, que tampoco está mal. El 3, a mí también me gusta. El 2, que se parecería a lo que llevaba Paragus. Y el 1, en primer lugar, el 1. Vamos a ponernos nosotros el personaje de Broly, que está bastante bien. Y deciros una cosita, ¿vale, chicos? Eh... hay evento en FighterZ. Nosotros no jugaremos en Twitch porque mañana tengo que madrugar, tengo varios días de trabajo. Entonces no puedo madrugar, no puedo estar esta noche en directo. Me gustaría estar, ¿vale? Pero hay evento de Broly. Podéis intentar jugarlo, podéis intentar completarlo. Que está, la verdad, que bastante bien el evento de Broly. Y nosotros, en cuanto podamos... Pues bueno, pues le daremos. Eh... el evento termina en unas 292 horas. Yo creo que dentro de eso nos dará tiempo a hacer un directo, ¿no? Bien, antes de mirar las habilidades de Broly... Bueno, podríamos ir a ver primero las habilidades de Broly. No lo voy a hacer en modo... Bueno, sí, lo vamos a hacer en modo... En modo prueba, ¿vale? A ver cuáles son las habilidades de Broly. Y luego vamos a mirar la escena final. También me comentan que hay una escena... No sé si no lo he introducido o no, ¿vale? Decídmelo. Pero hay una escena en la cual, al parecer... Eh... Goku y Freezer contra Jiren... Hacen un final definitivo bastante, bastante guapo, ¿vale? Pero eso ya lo miraremos porque creo que no... Que no es posible. Creo que no es posible. Tenemos allá a Broly... Gogeta mismo y Goku. Vale, a ver... Es que el traje... El segundo traje de Broly mola, ¿eh? Se out. En Buu. Perfecto. Vale. Vamos a mirar las habilidades de este... De este Broly que creo que pueden estar bastante bien. Creo que puede estar bastante... Bastante brutal. La mirada de Broly... Es que se la han currado bastante. Se la han currado bastante. Se habla de un tercer pase de temporada para Dragon Ball FighterZ. Podría ser que hubiese un tercer pase de temporada. Yo es que soy muy malo en estos juegos de lucha, pero... Podría ser que hubiese un tercer pase. Y a ver algo gordo. Bien. Tenemos allá a Broly lo primero. Vamos a hacer el combo del cuadrado. Vale. Este sería el combo del cuadrado. Este sería el combo del... Vale. Del triángulo. Vale. Este sería el combo del triángulo. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Vamos con la ulti. Madre mía. Vale. Vale. Las habilidades son brutales, eh. No se transforma, ¿no? Vale. Vale. No se transforma. Madre mía. Le he quitado casi toda la barra. Es brutal este Broly. Rugido gigantesco. Es que te quita un huevo. Este Broly a la primera semana lo van a nerfear. Lo van a nerfear a la primera semana. Vale. Pues las habilidades más o menos... Vale. Vamos a mirar ahora el final definitivo, ¿vale? Porque se ve que hay una escena final definitiva que está bastante bien. Vamos a probarla. Y si nos da tiempo, pues vamos a Broly en un combate. En los comentarios me podéis decir si la escena de Goku y Freezer contra Jiren es real o es un fake o la van a poner mucho más adelante. Me gustaría saberlo, que me comentaseis también un poquito a ver cómo va a ir el tema, porque me gustaría bastante saber cómo va a ir el tema. ¿Dónde está este Goku? No sé, no juego mucho a FighterZ, la verdad. Soy más de Xenoverse, soy más del Kakarot cuando salga. Vale. Iniciar combate. Vamos a iniciar un 1 vs 1, ¿vale? Bueno, la fuerza de CPU la vamos a dejar así. Vale. Me voy a seleccionar a Gogeta Super Saiyan Blue contra Broly. Al parecer el final definitivo es cuando consigues reventar a Broly y le haces el final definitivo. Es que Broly contra Gogeta es lo que la gente quiere, ¿no? En Planeta Namiq Destruido creo que es el final, ¿vale? Yo creo que faltan mapas. Yo creo que deberían de poner mapas en Dragon Ball FighterZ. No los ponen y deberían de poner los dos mapas. Creo yo, ¿eh? Creo yo que deberían de ponerlos. No lo sé, eso ya... Según la persona, según la gente, pero yo creo que deberíamos de poner mapas. Estarían bastante bien. Estarían bastante bien. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Al carrer! ¡Al carrer! ¡Al carrer! ¡Está vuelto loco, eh, Broly! ¡Uy! ¡Sí le llegó a dar! Lo reviento sin querer. ¡Mierda! Me lo he cargado sin querer. Vale, vale, vale. Volvemos a empezar, volvemos a empezar. Me lo he cargado sin querer. Vale, me lo he cargado. Vale, hay que dejarle con poca vida, ¿vale? Para poder hacerle el... El final destructivo. Que es lo que quiero enseñaros. No sé si me va a salir, ¿eh? Vamos otra vez. Vale, este Broly... Este Broly... ¡Vegitan Demonae! Me mola. ¡Guarina! ¡Ojo! ¡Se pone todo loco, eh! ¡Se pone todo loco! ¡Se pone todo loco este Broly! Este juego luce muy bien. Si fuese con modo historia y demás. Esquivado ahí, ¿eh? No voy a cometer el mismo error de antes. Ya la va ahí. Fuera. Vale, debería de dejarme. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo como en la serie! ¡Ojo! Estéticamente está guapísimo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Fuera! ¡Lol! Está muy guapo, ¿eh? Un juego así de Dragon Ball con estos gráficos sería realmente brutal. Yo pienso que un juego de Dragon Ball con estos gráficos sería brutal, brutal, brutal. Pues nada, Saiyans. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana intentaré subir un vídeo. Esta semana va a ser una semana muy difícil de trabajo. Pero si me seguís en Instagram y en Twitch para cuando salga el Dragon Ball Project Z, bueno, el Dragon Ball Z Kakarot, para poder jugarlo en PC ahí tranquilamente. Que me encantaría. Ya sabéis, podéis seguirme en Twitch, en Instagram, suscribiros a este canal para estar pendientes de todos los vídeos que subo. Y nada, Saiyans, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!